Mujeres en Nicaragua siempre han sido protagonistas de la revolución sandinista. Scarlett Quadra resalta la continuidad de esta revolución. Soy hija de la revolución de los años 80, o sea, como mujer, yo soy de la generación que vivió la revolución, tenía apenas 20 años. Y la revolución de los años 80 nos abrió los espacios, nos devolvió nuestros derechos, pero sobre todo nos abrió nuevas perspectivas de lo que era ser mujer. Hasta el año 79, yo recuerdo que en mi familia lo que esperaban era que yo terminara la universidad, me casara y tuviera una familia de lo más normalita posible. Pero a partir del 79 con la revolución, yo siento que crecí en el sentido que yo decidí lo que yo quería hacer, que yo decidí el ritmo que debía tomar, yo decidí hasta dónde debía llegar, y eso fue para miles de muchachas de esa época. Yo siento que ahora, a partir del triunfo del gobierno revolucionario, se está dando continuidad a un proyecto que quedó truncado. Berta Sanabria es la directora del Centro Integral por la Superación Cultural de Mujeres. Se ha visto un gran cambio, ¿verdad?, porque antes la mujer estaba más relegada y ahora la mujer está trabajando en todas las áreas laborales. Ahora hay como un poco más de equidad entre el trabajo del hombre y la mujer. se mira en los ministerios, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en todos los ministerios, que la mujer ha ganado un gran protagonismo durante este gobierno. Antes era muy difícil que una mujer llegara a ser una ministra o a tomar un cargo importante dentro de la sociedad nicaragüense. Y ahora vemos que eso es natural, ¿verdad?, y la mujer no se siente, antes tenía un poco de temor de competir con el hombre. Ahora con el gobierno del comandante y con la compañera Rosario, como que la mujer se ha empoderado, la mujer ha ganado valor y se anima y se atreve, ¿verdad?, a ir a competir con los hombres por cargos importantes. El trabajo de las mujeres se destaca a todos los niveles. Hilda Maradiaga es la vicealcaldesa del municipio de Palacaguina. Realmente el trabajo de la mujer en nuestro municipio ha sido bastante grande, ¿verdad? Pero este trabajo ha venido fortaleciéndose aún más con las políticas que tenemos de nuestro gobierno de unidad y reconciliación. Vemos a la mujer, ¿verdad?, empoderada en todos los ámbitos, en el ámbito político, porque aquí en nuestro municipio afortunadamente pues tenemos tres mujeres dentro de la municipalidad con cargos muy importantes, como es el de la alcaldesa municipal, vicealcaldesa municipal, secretaria del consejo municipal. En Ocatal, la periodista Alina Lorillo nota la importancia para mujeres de programas como el bono productivo. Efectivamente aquí en el departamento es interesante ver el protagonismo de las mujeres cuando, por ejemplo, el bono productivo le llega a las mujeres. El bono productivo, muchas mujeres se han logrado levantar y decir, somos productivas, somos seres humanos, somos ciudadanos, no somos esclavas de nadie. Y efectivamente ellas tienen su negocio y son las mejores administradoras de ese negocio. Y se ha visto, qué alegría, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conversar con varias mujeres beneficiarias del bono productivo y qué alegría verlas realmente, ellas diciendo, ya en la chancha ya tienes diez chanchitos. Este cambio alcanza a mujeres de todas las edades. La meta de nosotros es formar una cooperativa, un colectivo, un banquito. Nosotros no sabemos qué vamos a poder. Cuando nosotros ya tengamos cumplida nuestra meta de nuestros ahorros, entonces nosotros vamos a decidir en el grupo. Porque somos 37 mujeres y estamos muy entusiasmadas, nos queremos mucho. Eso es lo más bonito, lo más hermoso que nosotros, con personas de otras comunidades, porque aquí pertenecemos desde las lajitas hasta las pitas. Entonces nosotros, las mujeres que nosotros nos éramos, teníamos relación, pues, acercamiento, era la comunidad nada más, hoy en día no, porque otras comunidades estamos unidas y nos conocemos nuestra vivencia, muchas cosas que uno aprende para hablar. ¡Gracias!